Se cumplió en la cancha del barrio La Floresta la segunda fecha del hexagonal de fútbol categoría mayores de 40 años donde se enfrentaron multicauchos y el equipo de los BAC. Bueno hasta ahora arrancamos con la segunda fecha, en la primera fecha los grandes ganadores fue el combo de Frías y el combo de BAC, BAC radiólogos. Hoy ya están jugando los perdedores con los ganadores y los ganadores con los perdedores. Son dos partidos, el próximo sábado a las 5 de la tarde juegan los otros dos que son Sabanetorres y el Centro Ecopetrol. Durante todas las semanas se estarán enfrentando los equipos participantes para terminar con la segunda ronda de este campeonato. Bueno de todas las categorías ya esto se está formando clubes, buenos equipos y vienen a competir y a dar buen espectáculo de fútbol. Por el momento se enfrentan todos contra todos para conocer a los finalistas de este torneo. Este campeonato se está acabando el 20 de enero más o menos, del próximo del 2018, por eso se llama 2017-2018. El nivel competitivo ha sido positivo, el encuentro entre multicauchos y los BAC quedó en empate 1 a 1.